Escucha amor, que hubiese sido de mi si hubiese tomado ese tren Te lo dice, la banda fantasma vivía Siempre me preguntaré, que habría sido de mi si hubiese tomado ese tren Y aquel balcón del amor que solo pasa una vez Si me hubiese dejado llevar con lo que un día me dijo Y el oído que fulano de tal que le llamaban cubido Siempre me preguntaré, que va a pasar al final cuando el destino me alcance Y se te cuenta que yo he sido solo un cobarde Que no tuve el valor para ser ese día que hay contigo Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo Que habría sido de mi, de mi, de mi, si te estuvieras aquí, aquí, aquí Botando mi vida gris con el calor de tus caricias Que habría sido de mi, de mi, de mi Haber tenido el valor para subir En aquel tren del amor que solo una vez pasa en la vida Y se una vez Y habría sido sin ti amor Que no, que no Siempre me preguntaré, que va a pasar al final cuando el destino me alcance Y se te cuenta que yo he sido solo un cobarde Que no tuve el valor para ser ese día que hay contigo Y que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo Que habría sido de mi, de mi, de mi, si te estuvieras aquí, aquí, aquí Botando mi vida gris con el calor de tus caricias Que habría sido de mi, de mi, de mi Haber tenido el valor para subir En aquel tren del amor que solo una vez pasa en la vida Solo una vez Y no te olvides nunca, nene Que este tren del amor llega una sola vez Que habría sido de mi, de mi, de mi, si te estuvieras aquí, aquí, aquí Contando mi vida gris con el calor de tus caricias Que habría sido de mi, de mi, de mi De haber tenido el valor para subir En aquel tren del amor Que solo una vez pasa en la vida Solo una vez En esta vida Hay que darse la oportunidad De ser amados De ser amados De ser amados De ser amados